Bueno, profe Germán, Mari, bienvenidos a la rueda de prensa, Equidad 0, Deportivo Pereira 1, pregunta Mauricio de la hora del FPC. Buenas tardes profe Germán, buenas tardes Mariana, Mauricio Duque de la hora del FPC. Para el profe preguntarle qué sensación se lleva de esta derrota y si considera que el Pereira lo superó a nivel general y si hoy quizás no se jugó de la manera que acostumbran y qué mejorar para eso de cara a los próximos partidos. Muchas gracias. Y para Marina, preguntarle qué errores cree que deben corregir de cara al partido con Atlético Huila y anímicamente cómo afrontan una nueva derrota después de esa pequeña racha de dos partidos sin perder. Muchas gracias. Gracias Mauricio, buenas tardes a todos. Pues la sensación es negativa y obviamente Pereira nos supera porque hizo un gol que nosotros no pudimos hacer. A ver, pienso que también se juega dependiendo de lo que te permita hacer el rival y es un rival que se vino a plantar bien defensivamente y a tratar de contraatacar, lo controlamos en todo momento excepto en ese rebote y no hallamos la manera de penetrar el área y cuando la penetramos no finalizamos. Así que igual pienso que fuimos superiores en muchos momentos del partido y lo que venimos haciendo de acuerdo al rival pues nuevamente vuelve a ser positivo, excepto el marcador. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, creo que no se trata de buena racha o mala racha, anímicamente después de todos los encuentros que hemos tenido creo que nos hemos sabido manejar, anímicamente está el grupo muy unido, muy en alto, independientemente de los marcadores porque creo que trabajamos día a día para que en cada juego podamos encontrar una victoria. Desafortunadamente no se nos han dado los resultados de manera positiva, pero creo que hemos avanzado y respecto al próximo partido tenemos dos días o tres días de preparación para afrontarlo de la mejor manera. Buenas tardes, profesor Germán. Buenas tardes, Mariana. Mateo, organista de fútbol local. Profesor Germán, teniendo en cuenta la necesidad del equipo por sumar de tres puntos, ¿cómo está la interna del grupo? ¿Qué trabajar para pensar en el próximo rival, que es Atlético Huila? Y para Mariana, ¿cuál es el balance que usted ha vivido como jugadora de la equidad y al ver que no se les han dado como esos resultados positivos que necesitan para pensar en una posible clasificación? Gracias. Mateo, gracias. Buenas tardes. La necesidad siempre ha estado desde el primer día y la conciencia de querer obtener los resultados. Hoy es uno más de esos partidos en donde trabajamos para no perder, pero bueno, también con un gol de esos, pues digamos que es justo lo que hace el rival o lo que obtiene el rival, además de lo que hizo defensivamente para que nosotros no nos vulneráramos. Y pues anímicamente estamos bien porque primero uno tiene que estar consciente de cuando hace las cosas bien y las estamos haciendo bien. No nos pasa por encima el rival. No pasamos vergüenza aquí en nuestra casa. Recibimos un gol que es un buen gol, con errores nuestros también, pero que tenía que ser así. Entonces, después de todo lo que hemos pasado en esta temporada, pues no va a ser por este partido que nos vamos a desanimar. Bueno, hay que seguir buscando la manera de encontrar el gol, que sí es definitivamente nuestro gran déficit. Buenas tardes. Bueno, creo que desde que empezó el campeonato tenemos hambre, aspiraciones de ganar juego tras juego. Como lo digo, pues se trabaja para eso. Creo que todo equipo trabaja para ganar porque nadie trabaja para perder. Siempre tiene que haber un ganador, hay un empate, hay un perdedor. Se aproximan la próxima fecha, se va cerrando un poco más la tabla, pero no perdemos la aspiración y la esperanza de que podemos entrar entre los ocho. Esta vez quiero hacer algo diferente, con el saludo para ambos. No quiero preguntar, quiero felicitar a Equidad, porque a pesar de que el Deportivo Pereira el segundo tiempo tomó el control de la pelota, Equidad se mantuvo fuerte y realmente siento que sigue siendo un equipo femenino que deja en alto esta liga y que aún pueden dar más. Bueno, Helen, recibimos con aprecio esa felicitación. Sí, digamos que ese tipo de cosas sirven sobre todo para ellas en un momento donde hacen cosas muy buenas, donde hacen todo ordenadamente para alcanzar una victoria o por lo menos puntos y no se logra. Entonces, pues es una voz de aliento más de todas las que hemos tenido o a todas las que hemos tenido que recurrir en esta campaña que ha sido infortunada en consecución de puntos, pero que justamente por ser conscientes de eso, de ese buen trabajo que hacemos, pues no nos desanimamos, no nos avergonzamos. Todo lo contrario, valoro lo que hacen estas señoritas jugando cada dos, tres, cuatro días. Sigue un calendario bien apretado y debemos mantenernos orgullosos de cómo estamos representando el fútbol de la capital independiente de que no se pueda ganar. También hay que ser gallardos y reconocer que el trabajo que proponen los rivales vienen, lo plantean y les sale. Y ese es el juego. Tratar de contrarrestar la estrategia del rival y hoy una vez más no lo pudimos hacer. Muchas gracias por tus apreciaciones. Pues, a ver, creo que el equipo se ha sabido mantener muy en alto en la parte de que hemos pasado por derrota, tras derrota, tras derrota y no nos hemos venido abajo. Creo que lo único que nos falta estratégicamente es el gol. Es el gol, es la victoria, pero anímicamente vamos para arriba y por eso mismo creo que tenemos todavía la oportunidad de poder clasificar. Con el saludo cordial para ambos, Nader Caro para Rincón del Deporte. Para el profe Germán, se viene un Atlético Huila que viene de menos a más y que es un equipo físico y que obviamente en la cancha de Guillermo Pradas así, obviamente va a implementar su estilo de juego. ¿Qué consideraciones debe tener en cuenta para el próximo partido? Y para Madera, ya llegamos a prácticamente la mitad del torneo. ¿Qué aspectos que les costaba al principio de la liga ha tenido esa evolución y que debe seguir trabajando para lograr, obviamente, el objetivo que es clasificar a los ocho? Nader, buenas tardes, gracias. Viene Atlético Huila que sabemos que una de las circunstancias es el cambio de altura nuevamente porque vinimos de Palmira, volvemos a estar acá, vamos nuevamente al nivel del mar y a un clima que puede ser inhóspito para nosotros, un equipo que también está más arriba de nosotros como casi siempre lo hemos tenido que afrontar en esta liga. Entonces, viene una tarea mental que es prepararnos para lo que ya hemos hecho porque hemos enfrentado a rivales que están arriba, muy arriba de la tabla y muy distanciados de nosotros en cuanto a puntos y los hemos minimizado por momentos, los hemos vulnerado en el caso de Orso Marzo, hoy no fue el caso, pero futbolísticamente esa es la única sensación triste que queda un poco, enfrentar a rivales que van en la parte alta de la tarde de igual a igual, sin prejuicios, con una, de una forma propositiva y al final pues quedarnos con poco o con nada como es el caso de hoy, pero futbolísticamente dice de este equipo que tiene la capacidad de estar a la par con equipos que están quizá mucho más arriba por puntaje, pero que en funcionamiento pues hemos muchas veces equiparado, superado y si se dieran otras circunstancias estaríamos ahí peleando en los puestos altos. Buenas tardes, hablas de un Atlético Huila que viene de menos a más, creo que nosotros también venimos de menos a más, pues los resultados no nos han ayudado, pero lo que corresponde al sistema de juego, a la línea defensiva, se ha trabajado de una manera que nos venimos acoplando mucho más, por eso desde un principio comentaba que desde mi punto de vista y creo que desde todos los que ven nuestros partidos nos falta el gol, nos falta la victoria, pero trabajamos entrenamiento tras entrenamiento en base a los errores de nosotras mismas y del rival para, como lo comenta el profe, muchas veces superarlos o mantenerlos al ritmo de ellos. Gracias. Profe Germán, Mari, muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.